En principio lo que quería aclarar era el tema de las líneas amarillas, que te llegaron algunos reclamos. Y es cierto, hay algunas líneas amarillas que las tenemos que volver a hacer, porque están mal hechas en función de que hay ochavas, o sea, hay una medida reglamentaria, pero hay ochavas que tienen mucho más vereda que otras ochavas. Entonces se ha provocado ahí un pequeño problema, pero que lo vamos a resolver, ni bien el tiempo nos acompaña un poco, vamos a revisar todas las ochavas y vamos a arreglar las líneas amarillas. Es para que la gente sepa que sí, es cierto, hay algunas líneas que están desfasadas. Claro, que se ha pintado un poco más de lo que correspondía. Tal cual. Y después lo otro que también quisiera, Lucas, es avisarle a la gente que vamos a empezar con un operativo sobre los vehículos que estacionan los vecinos arriba de las veredas. Y que en realidad también hay una confusión. No está permitido estacionar la vereda. O sea, ni siquiera, porque la rampa que te permite el acceso a tu garage es un acceso. No es para que vos estaciones, o sea, no es un estacionamiento. Es el acceso para que vos ingreses a tu propiedad. No obstante eso tampoco, el tema fundamental es ese, sino que lo pegan contra la pared y obstruyen la vereda. Entonces hay personas que para poder pasar por el frente de esos lugares, tienen que bajar a la calle. Entonces lo que yo le pido a los vecinos es que si estacionan realmente su auto en el garage o en la vereda de su casa, que dejen un paso para el peatón. De no ser así, se le va a empezar a hacer multa a todos los autos que estén estacionados arriba de las veredas, pegados a la pared y obstruyan el paso peatonal. O sea, mínimamente que dejen como para que pase una persona. ¿Inicialmente, más allá de que la reglamentación dice que no se puede estacionar allí, los vecinos que dejen el paso no serían objeto de la multa? O sea, sí porque yo creo que por ahí, viste, el vecino va al mediodía a 10 minutos, baja o necesita algo, tampoco es la ley marcial. O sea, estamos tratando de convivir ordenadamente y con respeto hacia los demás. Bueno, y después se viene el operativo de motos. Nosotros nuevamente, la gente ha dejado de usar casco, hay accidente todos los días y yo pido, por favor, que la gente haga conciencia de esto. Al menos los padres, viste, lo mismo que las bicicletas de contramano. Es alto riesgo andar de contramano en una bicicleta o en moto sin un casco. La policía va a empezar nuevamente y el tema está en que te van a secuestrar la moto, al margen de la multa, al margen de todo esto, te van a secuestrar la moto. Y, mucho menos, el 50% de las motos de la acera no tiene patente. Y eso es un trámite simple acá en el municipio. O sea, no es un trámite complicado. Trae la documentación, la acredita y saca su patente y todo lo que corresponde. Pero, bueno, lamentablemente, viste, empezarán los operativos nuevamente y empezarán a secuestrar las motos de todas aquellas personas que no tengan la documentación y empezarán la multa por el tema de los cascos. Y con una nueva modalidad, que si sos reincidente, el valor de la multa va aumentando a cifras bastante onerosas. O sea, no es que, viste, vos te hacen multa sin casco y es siempre lo mismo. Bueno, lamentablemente, a medida que vos vas siendo reincidente, va aumentando el costo de la multa. El juez de falta está en plena actividad y, bueno, él resuelve en definitiva la gravedad de la infracción. Lo otro es que esto va por sistema a la plata. O sea que, en la mayoría de los casos, corre para los puntajes. Pero, bueno, esto, viste, es así hoy en día. No es más como antes que la multa la arreglas acá y que hablas con fulano y que te la perdona porque son mengano. Acá no hay más. Acá la multa está numerada, registrada y entra en un sistema donde o la pagás o el juez te dice, bueno, usted está amonestado, pero... ¿Y va a traer problemas después de ese para renovar el registro y demás? Para todo. Sí, sí, sí. Entra en un sistema. Es una multa que no es más como las multas que te hacían antes. Esto es totalmente distinto. ¿Y cómo son los valores de las multas? ¿También hay una primera advertencia? Cuéntenos un poquito. Si no tenés... Tengo entendido que es así. El juez de falta me planteó que si no tenés antecedentes y es una infracción menor, lo único que hace creo que es amonestarte. Y a partir de ahí, si reincidís, la multa más barata creo que anda alrededor de 900 pesos, 980 pesos. Y a medida que va siendo reincidente, pueden sacarte hasta el registro. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina